Son dos grandes clubes al cual les tengo que agradecer muchísimo a los dos. Independientemente de llevar aquí muchísimos años, soy más mallorquinista que islicitano. Ahí está. La mili. Circa 14. Efectivamente, me tocó hacer la mili en Mallorca en el circa 14. Creo que el Mallorca tenía buena relación a nivel militar y terminé jugando en el cedido en el Mallorca ese año. Nadal. Cuki Nadal. Orellana. Orellana que jugó en el Chetano. Efectivamente. San Cayetano. Ascendieron a segunda B, llegué, se ficharon otros jugadores también con muchísima calidad y categoría para la segunda B y conseguimos ese ascenso a la segunda división. Yo creo que ahí fue el punto de partida para que el Mallorca llegara a donde está ahora. Yo había jugado siempre en el centro del campo, nunca había jugado de central. Lo que pasa es que Antonio Oviedo siempre me puso al centro del campo. No sé por qué cuando fiché en el Elche me pusieron de central. Bueno, ahí terminé. Y que llamó también la atención porque no se había visto hasta entonces un defensa salir jugando con la pelota. Bueno, pues la gente me dice que era muy vuelo. ¿En qué sentido? Bueno, porque era un jugador alto, fuerte, que dominaba el juego aéreo, que el balón lo tocaba con las dos piernas, que era rápido y tenía potencia. Yo digo, madre mía, sería un crack, ¿no? Con todas esas condiciones. Bueno, pues algo de eso debía de haber, ¿no? Cuando uno al final llega a un club como es el Real Madrid y llega a la selección española, ¿no? Y sí que a veces me decían, oye, yo iba al fumo para verte a ti. Bueno, pues llegar un día al vestuario del Real Madrid y conocer prácticamente a tus ídolos, a Santillana, a Juanito, a Estílique, a Camacho. Bueno, pues eso es algo que no se puede explicar, ¿no? A los 14 años le dije a mi madre, no quiero estudiar. Y mi mamá dice, a estudiar. No quiero estudiar. ¿A estudiar? Pues no quiero estudiar. Pues a trabajar, a trabajar. Pero a trabajar era a trabajar porque yo me dedicaba tiempo al fútbol. Y siempre le he dicho, yo lo que quiero es ser futbolista. Y tengo que dar gracias a Dios que realmente llegué a ser futbolista y conocido. Yo llegué, estaba Lorenzo Serra Ferrer de entrenador y antes de firmar con Miguel Cosetti en el despacho, le digo, vamos a ver, viste, yo estoy cojo. Y yo, dice, sí, sí, tú estás cojo, pero a mí aquí en el Mallorca al 50% de lo que tú eras en el Real Madrid me vale. Lo peor que le puede ocurrir a un deportista es lesiones graves. Entonces, porque ahora ya ha cambiado también ese sentido, pero yo me he sentido muy solo también durante año y pico en el gimnasio. Ahora seleccioné a alguien y tiene dos o tres fisios a tu servicio. Antes había un fisio para toda la plantilla. Hay que ser muy fuerte para salir adelante. Y yo viendo que lo tenía todo y de la noche a la mañana perderlo todo es muy duro. Te lo digo de todo corazón. Espero que el Mallorca gane, que se salve y que el año que viene vuelva a estar en Primera División, como también se lo desea a Lenche.